Las energías que cada cosa que existe en este mundo tiene, porque así como los colores tienen energía, también las cosas que consumimos, los sabores, los olores, el sándalo por ejemplo, es un olor maravilloso para poder reconciliar. Lo amo. Un incienso de sándalo el día viernes permite que la parte espiritual sea nuestra mejor opción y que nuestra parte animal de alguna manera la podamos contener. Hoy día entonces estamos con el famoso plátano, ¿ok? El plátano me habla del presente, ahora, día viernes 11 del 11 del 2011, en ese momento, que vamos a hacer este ritual entonces el día viernes, para reconciliarnos con la vida, con el cosmos, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con lo que está alrededor, en todo sentido. El plátano habla del presente y habla de alejar los miedos. Aquí tengo azúcar. El azúcar... No la vemos. Ahí está. Que está aquí, en mi cucharita, acá, ¿ok? El azúcar, yo la voy a poner sobre el plátano y el azúcar lo que hace es traer buenas energías y acercar las buenas vibraciones. Ya. Ya. Y además traje... ¿Eso qué es? Canela. Canela. Ya. La canela es maravillosa, fuera de que protege contra todo y aleja todas las malas vibraciones, o sea que con eso reforzamos lo del azúcar. La canela además tiene la particularidad de que genera, induce a que podamos hacer una buena relación con el otro. ¿Por qué? Porque olfativamente la canela ya te llama al otro. Entonces estamos generando el espacio de vengamos a juntarnos, vengamos a reconciliarnos. Seamos uno en el fondo. A ver, chiquillas. ¿Qué cosa? Ah, nos están invitando. O sea que esto lo podemos hacer en familia, en casa. ¿Qué es la idea? Los rituales siempre, por favor... Que el otro día nos tenías agua, ahora nos tienes plátano. Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Lo comemos? Espérense. No importa, Antonella, yo sé, yo sé que... Oye, Antonella no pregunta, se lo mandó de una vez. Es que ella necesita la reconciliación, sí. Amén. Que te aproveche. Amén, que no... Coman plata, ¿no? Ya, acá hay otro, porque yo sabía. Yo tenía uno extra. Sí, bueno, bueno que la conoces. Estoy preparado porque te conozco. ¿Y silacha qué significa? No, la silacha de... No. No tiene significado. No, no mostrando... Aguántate, amiga, aguántate. No, no, perdón, perdón, perdón. Y ahora sí. Mire, es bueno sonreír. A veces la seriedad en su momento corresponde, pero en otros momentos en los cuales estamos compartiendo y haciendo cosas bonitas para que nos sintamos mejor, para que cada uno en su casa logre, primero, no es ser egoísta, nosotros mismos. Reconciliarnos con nosotros mismos, lograr dominar ese animal que uno tiene dentro y poder decirle con cariño cuando corresponde, con tranquilidad, en el momento que debe de ser, hagamos las cosas con pausa, pensemos antes de actuar, cuidado con lo que digan. Porque esa es otra cosa. Las vibraciones del día 11 del 11, de este día viernes, generan la tentación de decir cosas que no son, a veces, muy buenas. Piensen antes de hablar. Por tanto, domínense. Ajá. Domínense y no se comen el plátano al tiro, primero. O sea, salud. Salud, ya. ¿Entero? Sí, amigo. Yo sé que tú vives a dieta, pero entero. No, pero el plátano es parte de mi dieta. Ah, qué bien. Ayer se estuvo reconciliando con uno. Claro. ¿No es cierto? Bueno, recuerdo que... Cuando tú hablaste de la reconciliación incluso de pareja, el azúcar y la canela... Es unión. Comentan todo lo que tiene que ver con... Atracción. Atracción y con amor. Ya, aquí hablemos de amor en general. Que este viernes sea un día maravilloso. Para todos. Se lo merecen, nos lo merecemos, tengamos tranquilidad. O sea, tratemos de entender que probablemente nuestros animales, nuestras mascotas puedan estar un poco más alteradas por las energías. Por tanto, seamos más apacibles. Pongamos una música suave, agradable. No les gritemos, no nos gritemos. Así es, cita. Tratemos de reconciliarnos y que este día sea un día hermoso, de paz, de tranquilidad. Piensen que la puerta está abierta y si hacen las meditaciones como corresponde, pueden acercarse a todo lo que implica una tranquilidad de vida. Energías positivas, entonces, para todo este día viernes. Y que todo sea maravilloso. Echando por la borda estas teorías catastróficas de que se vendría el fin del mundo. Perdón, es que lo importante es hacerle entender a la gente de que somos nosotros los artífices de nuestro propio destino. Exactamente. Por tanto, si no nos controlamos, sí, se nos puede ir la mano hacia lo negativo. Pero sé que podemos hacerlo y sé que cada uno de nosotros, con voluntad y unidos, desde nosotros mismos podemos. Cita, queremos llevarte a otro tema porque ayer nos enteramos de los nuevos resultados y los nuevos hallazgos acerca de la tragedia Juan Fernández. Los buzos hallaron los restos óseos, mientras extrajeron, por supuesto, parte y restos también del fuselaje de este avión Casa 212 en la operación Loreto. Queremos preguntarte lo siguiente, porque hay mucha conmoción, sabemos que hay seis familias que todavía están esperando respuesta sobre conocer, por supuesto, si estos restos óseos que se han encontrado en estas últimas horas corresponden a sus parientes, a estas seis personas que aún permanecen desaparecidas. Entonces, te queremos invitar a que tus niñas, a que tus cartas nos orienten y de repente le den algún tipo de respiro, de tranquilidad o de guía, digamos, a estas familias y al resto del país, que también quiere conocer porque es una tragedia que no solo afectó a los involucrados y a su familia, sino a todo un país. Un tema país. Estamos hablando de la tragedia Juan Fernández y de las novedades. Sí, un tema país. Recordemos que existen muchas personas que aún todavía no han sido identificadas y que como cualquier familiar necesita tener sus restos para poder honrarlos, recordarlos y darle una cristiana sepultura en el caso que corresponda. Oye, estos restos humanos están siendo ya periciados por el Servicio Médico Legal. Sí, escuchamos las declaraciones del Ministro de Defensa, Andrés Alamán, quien dice que ya, bueno, inmediatamente fueron sustraídos del Fondo Marino estos restos y fueron entregados inmediatamente al Servicio Médico Legal para que comiencen las investigaciones que aproximadamente durarían más o menos 15 días porque están en tal grado de descomposición que es súper complicado determinar el ADN. ¿Qué nos puede decir, Cita, con respecto a todo esto? ¿Qué querían ustedes saber? A ver, una cosa que nosotros habíamos conversado, lo hicimos en Mañaneros cuando estuvimos contigo, Janine, sobre la posibilidad de Juan Fernández y en otros momentos en los cuales hemos hablado con la gente de Terra también, a mí me parece, yo dije en ese momento, no me acuerdo exactamente el lugar, pero repito mi memoria, que aún se iban a encontrar, o sea, se iba a llegar a encontrar aún restos de dos personas más. Y me vuelve a marcar dos personas más. La pregunta era si son restos de personas ya encontradas o gente que, por ejemplo, como el camarógrafo, que no ha sido encontrado y otras personas más. Claro, si pertenecen a las personas que todavía están desaparecidas. Esta es la carta de la resurrección de los muertos. Ya. De alguna manera es como debería de ser de dos personas que aún no han sido. Encontradas. Debería de ser. Hasta donde yo estoy mirando acá, sí. Debería de ser. De lo que fue la tragedia. De lo que fue la tragedia. Ok. Debería de ser. ¿Para cerrar un ciclo? ¿Por qué? ¿Para que se concluya un ciclo? Porque como país estamos preocupados. Aquí lo más importante es lo siguiente, y esto lo digo desde un punto de vista muy personal, yo creo que somos una sola familia en relación a lo que pasó con Juan Fernández. Pienso que es importante entender que más allá de, y lo digo con delicadeza, aún no habiéndose encontrado los restos de todos los 21 amigos que se siniestraron en el accidente, existe algo que va más allá. Que es una cosa que tiene que ver con la energía de cada uno de nosotros y la fuerza y la buena voluntad que tengamos, decretemos tranquilidad, encendamos una vela blanca, encendamos una vela violeta, decretemos tranquilidad para los espíritus de esas 21 personas que fallecieron, que se encuentran o no se encuentran sus restos físicos. Todos sabemos perfectamente bien que hay un espacio maravilloso, que es el espacio en el cual ellos están teniendo la suerte para los que creen en la existencia de un ser superior y de otro lado positivo, que están ahí, y ellos nos están mirando. Lo que yo les pido, por favor, no veamos la parte negativa, veamos la parte maravillosa que nosotros tenemos desde nuestro espacio, que es enviarles energías positivas, enviarles mucho calor, mucha calidez, mucho amor, y decirles que los extrañamos, sí es verdad, pero que sabemos que están en un espacio mejor, y que lo que queremos es que descansen pensando no que estamos sufriendo porque no hemos encontrado sus restos, sino que estamos tranquilos porque sabemos que para los que creen en un ser superior, están con él, y para los que creen en las energías universales, están cósmicamente dentro del espacio de las energías universales, disfrutando de eso. Justamente de lo que habíamos hablado la semana pasada, si realmente están cerca, o más cerca de lo que nosotros pensamos, digamos. Es que todos somos uno, lo que no implica el hecho de que no nos podamos ver físicamente, el hecho de que no existan, en todas partes hay espíritus de seres maravillosos que nos están rodeando, no, miren, todos tenemos lo bueno y lo malo. ¿Qué piensas con respecto a lo que sucedió la semana pasada que trajo tanta polémica cuando dos medium, unas hermanas que se dicen medium, videntes, se acercaron con un equipo de producción a los alrededores de las instalaciones de TVN, del canal TVN, y ellas aseguraron que sintieron, que presintieron la presencia de los espíritus de Felipe Camiroaga y Roberto Brusso? A ver, yo no soy quien para decir si es o no es realidad. O sea, yo respeto... ¿Pero crees que pueda ser cierto? Siempre es posible, porque de que hay personas que tienen la facultad de poder percibir, sí. Si lo hicieron ellas o no, no me, o sea, yo ahí no me meto porque soy muy respetuosa, pero cuidado. Hay una cosa que sí tengo clara cuando yo también logro ver ciertas cosas. Ya. ¿Para qué le voy a decir a la gente algo que yo sé que le genera... Ansiedad. ...sufrimiento, ansiedad, desagrado, y qué cuidado. Desde el momento en que nosotros escuchamos que el espíritu de Felipe o de cualquiera de los otros 21 amigos están mal, o sea, si en ese momento yo hablo de lo malo, la gente común y corriente lo único que va a sentir es una impotencia tremenda, un desagrado, y va a proyectar energías negativas desde ellos, con ellos, para los que están alrededor y para esos espíritus. Por favor, hay que ser un poco más consciente y hay que ser un poco más preocupado de que sí hay personas que son capaces de poder ver ciertas cosas delicadas. Y con todo respeto, ¿qué haría yo en una cosa así si yo sé que hay un espíritu que no está descansando? Yo no diría eso. Pero deberían ayudar que se pueda. Yo lo que haría es pedirle a todos, y yo creo que me van a entender perfectamente bien, los que están a través de este medio maravilloso mirándome, por favor, el encargo de los 21 amigos que se fueron es, enciendan una vela por cada uno de nosotros. Recen por nosotros, oren por nosotros si creen en eso. Y si no creen en eso, decreten que estamos vibrando maravillosamente bien, que sabemos que nos quieren y que nosotros siempre estaremos protegiéndolos y cuidándolos. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvídense de todas las cosas negativas y solamente piensen que cada uno de nosotros es capaz de poder hacer que Felipe y los otros 20 amigos descansen tranquilos, mandándoles buenos deseos para que las cosas caminen y vibren hermosamente. Ese es el sentimiento de todos los países. Y este día 11, háganlo, háganlo. Hagamos el ritual, perfecto, nos encanta. Comiendo el ritual del plátano, el azúcar y la canela, encendamos esa vela, ese sándalo maravilloso. Gracias, mi querida. Muchos cariños para cada uno de mis queridos. ¡Bravo! Gracias, Cita, te queremos agradecer.